Pertenezco al equipo de Sporting en la categoría Amputados y viaja de Golfito también. Él es Mauricio Barbosa, vecino de Golfito, y quien fue convocado a la preselección de fútbol Amputados. Acude a los entrenamientos cada fin de semana, trasladándose desde su pueblo en la zona sur hasta San José. Sale cada sábado a eso de las 3 de la mañana. La verdad es un privilegio estar aquí en la selección, ya algunas veces he estado convocado para los entrenamientos y la verdad es que es de mucho rendimiento estar aquí, eso es lo que a mí me gusta. Como a cualquier muchacho le gustaría estar representando al país y yo estoy súper contento de estar aquí. En Golfito se dedica a trabajar en la palma aceitera. Allá trabajo en la palma aceitera, yo muleo como dicen allá a dejar los frutas con caballos y carretas y eso es lo que me dice. Cuando era bebé sufrió la amputación hace unos 23 años. Según contó, iba con sus padres y un hermano a la iglesia cuando otro vehículo donde venía un conductor con alcohol iba contra vía, los chocó y los arrolló en una vuelta. Mi mamá y mi papá sí sufrieron quebraduras muy graves, de hecho mi papá sufrió 7 quebraduras y mi mamá por ahí anda también. Mi hermanillo fue el único que se salvó porque solamente se quemó con el motor o con la mufla de la moto, pero él ni lo llevó al hospital en ese momento, la mayoría de nosotros sí fuimos graves. Mauricio llega a los entrenamientos de la preselección con el fin de que sea convocado a la selección que participará en un fogueo en Varsovia, Polonia en el mes de junio de este año.